¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien en cualquier parte donde estén infinitamente. Gracias por el apoyo que nos brindan a todos los videos que subimos en nuestras plataformas. Recuerden siempre suscribirse, dejar un buen like, compartirlo, que eso nos va a ayudar un montón para que más gente se una a esta gran familia. ¡Bienvenidos! ¡Meguilla! 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 ¡Meguilla por Cuauhtémoc! Bueno señoras y señores, regresa el fútbol internacional. Regresa el cuadro Albo a jugar su último partido de cara a la próxima Conca Champions 2024. Hoy es el partido de vuelta en el Doroteo Guamuch Flores donde el cuadro Crema se va a enfrentar ante el Cartaginés. Recordemos que hoy exactamente hace ocho días estuvimos en una transmisión interesante donde los cremas comenzaron ganando el partido pero la pechofiaron en los últimos minutos y le sacaron un empate de visita. Queda lo cual el empate no es malo hasta cierto punto ya que el empate pues le trae con vida a casa y recordemos algo, ahora en los torneos internacionales a nivel FIFA ya no vale el gol de visita. Comencemos por esa parte. Un empate que los deja prácticamente a disposición de cualquiera de los dos pueda clasificar. Aunque la mínima ventaja lo tiene el cuadro Crema ya que juega en casa con su gente. Esperamos la verdad que la afición del cuadro Crema pueda hacerse llegar y sobre todo sentir en el estadio Doroteo Guamuch Flores. En las últimas jornadas el cuadro Crema no ha visto mucha afición en el estadio pero esperemos que esta vez sí vaya mucha gente de los aficionados Cremas. Punto número uno, el Cartaginés viene de su última jornada de este fin de semana perdiendo dos tantos contra uno en condición de visita. Marcha en tercer lugar de la liga costarricense. No iniciaron bien el camino, les está costando levantarse ya que con la salida del director técnico les ha costado irse adaptando a este nuevo sistema de juego. Y los cremas por su parte también perdieron dos a uno ante Misco de visita y está en tercer lugar de la tabla general aunque siguen en su grupo A donde ellos están siguen líderes por el momento. ¿Por qué estas derrotas? Ambos equipos jugaron con muchas bajas ya que nos están poniendo a descansar prácticamente para que el día de hoy se encuentren al 100% no tengan ningún impedimento para poder jugar este partido ya que obviamente es mejor este partido que el del fin de semana y que le depara al cuadro Albo. Al cuadro Albo lo que le depara es ganar. Si no gana creo que ya estaríamos hablando de que le va a rodar la cabeza a Willy Coyito Oliveira. O sea, en el plan de que lo van a despedir ya que perder ante el Cartaginés después de llevar una mínima ventaja de visita y en los últimos minutos dejar que te descuenten obviamente me imagino que la directiva debe de pensarlo y sobre todo la afición que ya no está al 100% con el profesor Coyito Oliveira por los últimos resultados internacionales que no se han dado de la mejor manera. Los cremas van con todo, de hecho van con todo su once titular absolutamente nadie se va a quedar de este barco no tiene ninguna lesión hasta el momento. ¿Qué le depara y por qué están peleando? Sé que más de alguien va a venir y va a decir por qué están jugando por qué se están peleando en la clasificación. Es la clasificación a la próxima Conca Champions lo cual recordemos que ya se viene la Copa Interamericana entonces va a estar muy pero muy interesante ver quiénes van a clasificar. Hasta el momento por parte de Sudamérica voy a hacer un video editándolo y hablando detalladamente de eso pero por el momento va a ser breve. La Interamericana se divide de los dos campeones de Sudamérica que es la Sudamericana y la Copa Libertadores y de este lado va a ser la Leeds Cup que la ganó el Inter de Miami de Lionel Messi y el ganador de la Conca Champions. Obviamente está bien complicado poder decirte que la va a ganar comunicaciones y de nuevo clasificar porque hay equipos de gran nivel pero la oportunidad está y si se va a participar es para poder ganarla. O sea, si vas a ir a un torneo es porque vas con la mentalidad de ganarlo aunque sabes que esté bien complicada la situación. Sin embargo, para el cuadro crema lo único que le sirve en este momento es ganar. Un empate lo mandaría a la largue. ¿Cómo sería la largue? Serían dos tiempos extras y de ahí penales y eso persiste. Yo creo que no se llegaría hasta ese punto. Yo considero que porque son locales el cuadro crema pueden sacar avante un resultado positivo y así clasificar. Yo le pongo un 2-1 a favor del cuadro crema. Recordemos que el cartaginés aunque esté pasando un mal momento no es que se vaya a regalar en ese partido. No lo hizo en casa y creo que de visita va a ser muy difícil sacarle un resultado demasiado abultado. Pero vos tenés la última palabra. ¿Qué pensás? ¿Crees que le alcanza el cuadro crema para poder ganar? Yo creo que sí le alcanza. Creo que le va a alcanzar para clasificar. Y antes de irme, gracias por haber visto hasta el final del video, te comento, hoy a las 8 en punto o 7.50 iniciaremos live de cara al partido del cuadro crema para que lo podamos ver desde Facebook todos contentos y la pasemos bien. Adiós.